Hola, bienvenidos a los videotutoriales de maquinaria Mastagro Productor. En este video daremos una introducción de la máquina multiuso multicultivo Mastagro 2014. Una máquina versátil que puede trabajar con tractores de mediana escala diseñada para facilitar la producción agrícola bajo el concepto de agricultura de conservación. La máquina se compone de las siguientes partes. Tolvas, para contener las semillas y el fertilizante que serán distribuidos. La máquina cuenta con cuatro tolvas pequeñas de dos salidas cada una, con capacidad de 30 kilogramos para siembra de granos pequeños y una tolva de ocho salidas con capacidad de 150 kilogramos para depositar fertilizantes granulados. También cuenta con dos tolvas con capacidad de 25 kilogramos cada una y un sistema de dosificación neumático para granos grandes. Bastidor, sistema universal modular sobre el que se fijan los demás componentes, que dispone de un sistema de enganche seccionado de tres puntos. Rueda de tracción, soporte y control de profundidad. Conserva la profundidad en las operaciones al mantener la máquina o el abridor de surco a una altura adecuada. La profundidad se regula al extender o contraer el tubular con cuerda. La rueda, a su vez, soporta totalmente la máquina y se encarga de accionar los mecanismos dosificadores por medio de catarinas y cadenas. Caja de catarinas. Gracias a la combinación de catarinas, la velocidad de los dosificadores aumenta o disminuye en relación con la velocidad del eje. A mayor velocidad, pasa una cantidad mayor de insumos a través de los dosificadores, logrando que en el terreno, la densidad sea mayor. Lo contrario ocurre cuando el eje gira más despacio. Dosificador de cilindro acanalado para grano pequeño. Hay uno para cada línea de siembra y van colocados en la parte inferior de la tolva de grano pequeño. Regula la cantidad de semilla a sembrar por medio de una palanca que desplaza lateralmente el rodillo, permitiendo que éste tenga mayor o menor contacto con la semilla. En su apertura máxima, tenemos la mayor tirada de semilla. Dosificador de cilindro acanalado para fertilizante. Regula la cantidad de fertilizante que va a ser inyectado sobre la cama o entre los inyectores de la cama. Esto se logra con la apertura o cierre de una compuerta sobre el rodillo dosificador. Dosificador neumático. Utiliza un sistema de aspiración de aire para el llenado de los orificios. Por medio de esta succión, queda una semilla por orificio y es arrastrada hasta llegar a una zona en que no existe dicha succión, por lo que la semilla cae libremente al fondo de la cama. Es posible manipular la cantidad de semilla por metro realizando combinaciones en la caja de catarinas o simplemente con el cambio en el número de orificios en los platos dosificadores. La característica principal de esta máquina es la diversidad de funciones que puede realizar, como sembrar semillas de grano grande, de grano fino en plano, en camas permanentes, angostas y anchas, aplicar fertilizantes presiembra, en la siembra, postemergente y además se puede adaptar para reformar. La máquina multiusos multicultivo 2014 puede configurarse a las necesidades del productor, gracias al sistema modular en el que se toman componentes y se arman versiones simples, como puede ser una configuración para reformación o versiones complejas para una reformación, siembra y fertilización simultáneas a dos, cuatro o seis hileras. Limpieza y mantenimiento al finalizar la labor. Se debe limpiar toda semilla de la tolva, del distribuidor, tubos y elementos sembradores y fertilizadores. Para limpiar la tolva de grano pequeño, se coloca el pestillo que acciona la compuerta alimentadora de la buchaca en su última posición. Se descarga la semilla de la tolva y con una brocha se limpia el sobrante. Para limpiar la tolva de fertilizante, se cierran siete de las ocho compuertas. Se baja la palanca que acciona la compuerta alimentadora de la buchaca, se descarga el fertilizante y con una brocha se limpia el sobrante de la tolva. Para limpiar la tolva de grano grande, se coloca una bolsa bajo el tubular de descarga de la tolva. Posteriormente, bajo el sistema dosificador, se coloca otra bolsa. Una vez colocada, se retira la tapa y el plato dosificador con cuidado, ya que la semilla comenzará a caer. Con una brocha se limpia el sobrante del sistema dosificador. Se quitan todas las suciedades y restos que existan en el interior y exterior de la sembradora. Tras la limpieza general de la máquina, deben revisarse los elementos dosificadores, estados de los cuerpos de trabajo, discos cortadores, reja, chuzo, timones, abrazaderas y tornillos de amarre. En el bastidor hay que verificar que no existan deformaciones o desgastes generados entre los componentes y que todos los elementos se mantengan en la posición correcta. Si hay desperfectos o desgastes en algún elemento, se debe cambiar. Se engrasan los elementos móviles tales como rodamientos. La máquina debe guardarse tapada y protegida de la intemperie. Con esto concluimos el video tutorial de la máquina multiuso multicultivo Masagro 2014. Para conocer más detalles sobre la calibración de esta máquina, por favor diríjense al video de calibración de la máquina multiuso multicultivo Masagro 2014. Para conocer más sobre las configuraciones de esta máquina, consulte el video correspondiente. Mi nombre es Gabriel Martínez Pérez y le agradezco su atención. ¡Gracias!